Y ya salió el nuevo avance, el desafío 20 años, algo que llama mucho la curiosidad es que esta prueba va a ser de aire, pues vemos a los participantes en el aire y sabemos que Jerry y Caroline por su parte son buenos para el aire, Jerry a veces se acelera mucho, pero lo cierto es que se defiende muchísimo mejor que el B, lo mismo pasa con Natalia que parece que para el aire ni fu ni fa es muy lenta en este aspecto, puede tener varias dificultades, lo que puede hacer que pierda esta prueba, según varios internautas en redes sociales y según pues lo que hemos visto, o sea no podemos negar que uno ya viendo el programa sabe las capacidades de cada participante para qué es bueno, para qué es malo y a Natalia se le ha visto flaquear muchísimo en este box, incluso cuando su equipo tenía que ir a competir no la mandaban porque sabía que ella no era muy buena en esto, así que Natalia posiblemente tenga mucha dificultad aquí, pierda y le toque enfrentarse con la otra pareja en el box de la muerte y ahí de pronto queda eliminada, es lo más probable que ya salgan en este punto de la competencia porque esta no va a seguir avanzando, que operan ustedes de esto, será Natalia la eliminada o no, déjenmelo saber en los comentarios.